La rifa que estamos haciendo justamente es para agrandar el merendero porque lo necesitamos con urgencia. Ya te vuelvo a decir, es chico el lugar, nosotros necesitamos con urgencia lo que es agrandar. Las rifas salen 30 pesos y se rifa lo que es una bicicleta, el 12 de octubre. Así que por favor le pido a las personas que puedan colaborar, que colaboren con nosotros y por favor que cuando inauguremos acá estén acá para que vean que la ayuda que nos han dado está hecha como correspondía que estuviera hecha. No es una tarea fácil porque todo va, es un proceso y va despacio, pero bueno, sí, eso es lo que estamos tratando de hacer, de ayudarlos justamente en que ellos no se peguen, no se insulten, no se maltraten, no se burlen uno del otro. Y lo que queremos es justamente encontrar compañerismo, que ellos se amen entre ellos y que sepan que ellos pueden lograr muchas cosas en la vida. No importa si ellos vienen ya fumando o no, lo que nosotros tratamos de hacer es que no lo hagan. Por eso hacemos que escriban, que ellos mismas digan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Después vamos a tratar de hacer, bueno, por qué no se puede hacer, encontrar el sentido por qué no se puede hacer tal cosa. Con el dinero de las rifas nosotros logramos hacer lo que queremos, que es este lugar, que no solamente, ya te vuelvo a repetir, para tomar la leche o una comida o lo que fuese, sino un lugar de contención, de amor, de cariño. Nosotras tenemos mucho amor para los niños, niños, adolescentes, bebés, para las mamás, entre nosotras. Eso lo tenemos y lo tenemos de sobra. Lo que nos falta es el espacio. Por eso le pedimos por favor a la gente que nos ayude.